El Teatro Regional del Maule firmó un convenio con la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOGI, con el propósito de recibir financiamiento que permita beneficiar a niñas, niños y jóvenes de 7 a 12 años para su formación musical. Y como bien se decía acá, lo importante es que se sigan sumando actores para impulsar estas iniciativas que van en directo a beneficio de nuestros niños y niñas y también de toda la ciudad. Yo escuchaba al director de orquesta y decía acá no solamente estamos beneficiando a nuestros hijos sino que también estamos cambiando nuestra sociedad. El proceso se iniciará con clases en modalidad presencial y online, las que serán personalizadas por instrumentos como también jornadas de trabajo grupal en formato orquesta en dependencias del TRM. En general nosotros como FOGI apoyamos orquestas comunales de todo Chile además de tener orquestas propias. Apoyamos la práctica orquestal, apoyamos, cuando hablamos de práctica orquestal apoyamos la formación de niños, niñas y jóvenes, apoyamos que se involucren las familias con las orquestas, con las instituciones en que trabajan y que se vinculan. Los estudiantes podrán optar a una de las 22 becas que se ofrecerán en el marco de esta alianza. La invitación es que niños, niñas, jóvenes y sus familias que quieran ser parte de un proyecto formativo y de orquesta infantil y juvenil postulen con el Teatro Regional del Maule. Que les ofrecemos un espacio de formación, becas de instrumentos y de clases para que puedan elegir entre cuatro instrumentos, violín, viola, chelo y contrabajo y trabajar junto a profesores de la Orquesta Clásica del Maule durante dos años. Los interesados tienen que completar la ficha de postulación que estará vigente hasta el 15 de julio en la página web del TRM www.teatroregional.cl La verdad que me pone feliz como padre, la verdad, y también yo creo que la mayoría de los niños que están acá es beneficioso para ellos la música, porque al final lo hace participar más, lo hace crecer como familia también, apoyarlo a nuestros hijos. Integrar la orquesta es para los niños y jóvenes una experiencia formativa muy importante. Integrar la orquesta es para los niños y jóvenes una experiencia formativa muy importante. Integrar la orquesta es para los niños y jóvenes una experiencia formativa muy importante.